La tomografía computarizada es un equipo de diagnóstico médico que utiliza rayos X. Durante muchos años, popularmente se la conoce como TAC, que es tomografía axial computarizada, pero el nombre de axial se eliminó y ahora es TC, tomografía computarizada. Este equipo que existe desde los años 1970, fue inventado, pues ha tenido mucha evolución. Es capaz de adquirir imágenes, cortes transversales de nuestro cuerpo utilizando radiación X, o sea, es un tipo de equipo que utiliza radiación X y nos da mucha definición del interior de nuestras estructuras. Se aplica y se utiliza para el diagnóstico de múltiples patologías. Los primeros equipos tardaban 20 minutos en adquirir la imagen del cuerpo y ahora se tarda, con este equipo que acabamos de adquirir, un segundo simplemente. Es decir, podemos adquirir todo el cuerpo en poco más de un segundo. Cada vez capacidad de ver cosas más pequeñas, para ver enfermedad que llamamos subclínica antes de que dé síntomas, y cada vez adquirirlo con más rapidez. La más rapidez no es solo por comodidad, de adquirir las cosas muy rápido, que el paciente se vaya antes, sino que hay órganos que es muy importante adquirirlos de forma instantánea, congelar la imagen, como es el caso del corazón. Reducir la radiación es un objetivo que llevamos buscando en radiología desde el principio, cada vez con más ímpetu, y yo creo que estos equipos nuevos han alcanzado éxito con esta limitación en la emisión de radiación X. En general, todos los pacientes van a recibir una considerable menor dosis de radiación X. Esto es bueno para todos, pero especialmente para aquellos en los que limitamos mucho la realización de este tipo de exploraciones. Por ejemplo, los niños en pediatría, el escáner es una prueba que se utiliza midiendo mucho sus indicaciones, y con este tipo de equipos tenemos más margen para utilizarlo en pediatría, en pacientes, por ejemplo, que tienen mucha frecuentación, que necesitan pacientes oncológicos que están realizándose pruebas de forma continua, controles, pues claro, si seis de estos escáneres o cinco equivalen a uno de los previos, pues no hay tanto problema, o en general, pacientes que tienen que realizarse estos escáneres de forma rutinaria. También esto abre la puerta a hacer cribados, es decir, a buscar patología en pacientes que no tienen clínica. Esto, con los equipos de baja radiación, ya empezó a hacerse en Estados Unidos, en algunos países europeos, con el cáncer de pulmón. En pacientes que tienen alto riesgo de padecer cáncer de pulmón, fumadores, principalmente, a estos se les realiza un estudio con este tipo de TACs, con muy baja radiación, con una radiación un poco superior a la de las radiografías convencionales, y estos programas han demostrado, por reducir la mortalidad, por ejemplo, por cáncer de pulmón en las últimas publicaciones, en más de un 20%. Los nuevos TACs son una forma de... nos producen imágenes de las arterias coronarias y del corazón en apenas un latido. Durante un latido adquirimos toda la imagen del corazón y podemos estudiar las arterias coronarias de forma no invasiva, sin meter catéteres. Esto tiene ya indicaciones claras de estudio en ciertas patologías y cada vez lo estamos utilizando más. Con estos equipos la radiación cardíaca se reduce en más del 80%, con lo cual estamos en niveles de radiación muy bajos y además somos capaces de congelar la imagen, tener una imagen perfecta de las arterias coronarias, mucho más diagnóstica, con lo cual este método veremos que será muy utilizado en los próximos años. Este es el primer escáner de estas características que se instala en España. Este es el primer escáner de las arterias coronarias,